Hace ya varios juegos olímpicos que Mario y Sonic se unen en unos divertidos juegos que se pueden disfrutar tanto en solitario como en reuniones sociales. Pero en esta ocasión es diferente, porque el año que vienen los dos conocidos personajes juegan en casa en Japón, y SEGA ha puesto especial interés en destacar Tokio, la ciudad en la que se celebran los Juegos Olímpicos. No es que haya cambiado demasiado el juego, sigue consistiendo en una serie de disciplinas en las que compiten 20 personajes de los universos de Sonic y Mario, cada uno con un punto fuerte y con habilidades que les dan cierta ventaja cuando se pueden activar. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ofrece más posibilidades de control. Podemos utilizar los sensores de movimiento de los mandos de Switch, jugando con los dos mandos a la vez cuando jugamos como jugador, o bien jugando cada jugador con uno de los mandos solo con un Joy-Con, o bien optar por utilizar solamente botones, ya sea con los Joy-Con o con el mando Pro. En cada juego hay que elegir la manera de controlar, aunque sí es cierto que es un poco molesto que haya que salir del juego y volver a entrar para cambiar el control. Hay 20 eventos elegidos de entre las pruebas de Tokio 2020 y luego hay 3 pruebas de fantasía, que son carrera, tiro y karate. La mayoría de ellas se pueden jugar en multijugador, porque además hay muchísimas más opciones esta vez. Se puede jugar en solitario, se pueden jugar dos jugadores, tres, cuatro, online, offline, dos contra dos, todos contra todos... La verdad es que hay muchísima variedad. Japón ya fue sede de los Juegos Olímpicos en 1964 y SEGA ha tenido la excelente idea de recordárnoslo, por lo que ha incluido varias disciplinas con un aire retro. Es más, en el modo historia viajaremos ese Japón del pasado y veremos a los personajes que conocemos bien con un estilo que nos recuerda cuando empezaron, a los Mario y Sonic de las primeras generaciones de consolas. El control es ligeramente diferente y tampoco son unos retos especialmente duros casi nunca, pero sí, son una llamada muy emotiva a la nostalgia. También en el modo historia recorreremos el Tokio de esa época. De entonces, de 1964, hay 10 pruebas, que son 100 metros, 400 metros vallas, salto de longitud, maratón, plataforma de 10 metros, salto, kayak, judo, voleibol y tiro. Eso sí, no están disponibles para el modo multijugador, pero hay alguna que es realmente preciosa, como esta carrera de Sonic contra un tremendo. Para los amantes del deporte habrá distintas preguntas sobre la historia de los Juegos Olímpicos en distintos puntos del escenario. Lo bueno que tiene este Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es que es tan variado y tan versátil el estilo que tiene cada prueba, que podemos tanto jugando en solitario como jugando con otras personas, divertirnos durante un buen rato y que nada nos resulte aburrido. Como siempre tendréis más información del juego aquí y en la página de Banda. ¡Gracias!